Ha baneado Pooch Ha sido muy curioso que haya baneado este Pooch Y automáticamente Si, ya ha ganado Eh, ni tan mal la verdad Entonces si va a ser Downbreaker 3 De muy buena forma Dejándolo con menos de la mitad de vida Obito, por aquí llega la presión Habrá Starbreaker Hek de parte de Kaka El Stun Y a tiempo Pero lo termina reteniendo Faltaría un golpecito nada más Y la primera sangre A la vuelta de la esquina Se acomoda A ver que le sale Kaka ya le recarga el Impale Red Panda Al borde de la muerte La primera sangre llega para él Y ojito que viene el Impale otra vez Shalink no tiene maná Pero tiene Este Soul Ring Y rápidamente se lanza Ante esto Tiene la varita Y el Starbreaker podría llegar Aunque no hay velocidad Eh, pixa típicos de post 5 No, Brimaster post 5 Baze se les voy Posición 5 Y no va Andra el señor Y abajo Ay, ay, ay Se lo terminan comiendo Al por de Ulu Vimos la combinación brutal Que termina generando Downbreaker Y para casa, ¿no? Un error por parte de este jugador Mientras tanto la parte de arriba Por ahí la Marcia Se va a terminar salvando Por poco TK Llegaba a tratar de colocar La avalancha El Toss La combinación Pero no consigue El kill del descuento Y RNG Estaba que la pasaba mal La verdad Y otra vez Lanzamiento por parte de Xnova Llega el Disposed A Brablade Fury No lo tiene disponible Ghost Pero a punta de Raikens Es suficiente La avalancha llega demasiado tarde El killing war Mantiene arriba Aquí a Ghost Falta un... 10 céntimos más de daño Y morir Otra vez No Se equivocó Shenzi No te lo preocupes Y por aquí el Pangolier El castigo es masivo ¿Era necesario? RALENTHUNDER No sé Yo era innecesario Estaba muerto Sabanbreaker Pero bueno Se te iba Papu Así que Mejor Tratar de asegurar Y el Pangolier De Yi Al final Quiere asegurar esto No No se ha movido Void Spirit Es cierto Y vamos viendo Como va evolucionando La tabla del valor net Otra vez Viene al rebound Blight Fury La ralentización es bastante buena Y se va a guardar Aquí el Disposed No sé si le dio tiempo Para sobrevivir No El daño de Ghost Era suficiente Hola Sorpresa Le van a decir Se va a traer Recomodando por aquí Le van a lanzar otra vez A este Blight Fury Y esta En la bolsa Shenzi Killing Expring Una racha Que bien Está jugando RNG La fase de líneas En medio hay agresión Pero no pasa nada Es Omnus Que puede desconectar En cualquier momento Pero Tiene otros planes Kaka TK se queda paradito Y se terminó distrayendo Aquí Quiere colocar La avalancha Por ahí Y tratar de tener el ángulo Otra vez Rolling Thunder Le salva la vida A este Eh Colembrace A TK Pero llega también La Downbreaker A tratar de asistir A sus compañeros Son cuatro En contra del pobre Del Tiny Por lo menos Aseguramos la kill Y no está mal Porque Downbreaker Tiene TP en 7 Así que puede regresar A la línea Sin complicación Aunque ya sabemos Que gastó el ultimate Mucha rotación Solamente por un support Llegará a encontrar Esta Interweb En contra del Y como matar Al final se derrite Por el daño Por el daño De la ilusión Y el Phantasm Haciendo su trabajo Ha contestado El CK Está en arriba Está tepeando la mar Y entonces Se va a llevar A través de El Tile En fin Pero todos Están preparados Uy Se le va a dar La contra ¿A quién? ¿A quién? Reina Bursteando Aquí a God Ni siquiera se esperaba A esto Y llega también G para poder Reducir la brecha Y reducir la ventaja No creo que no La ventaja De los números Para Aries Pero Van a gustear Aquí a este Lion No le alcanza el daño Y el Colembrace Es suficiente Para mantenerlo arriba Y otra vez Tenemos a la Guardia Antica Y se va a morir Por esto La regeneración decente Pero igual se va a terminar Cayendo el Lion Support por support Aunque G se ha quedado Sin recursos Uy El Wintercures Pero Downbreaker Aguanta decentemente También estos Tile Guard se adelanta Chales ya no va a aguantar Tanta presión Es un Tile Against Free Ghost todavía tiene Este Omnus Lash Lo lanzará El Omnus Lash En toda la cara Pero lo tanquea Completamente Shen Error de Ghost Sabía que tenía Ghost No sé si fue necesario Tratar de utilizar Ese Ultimate No ocurre nada Otra vez No responda Ya se le acaba A este Arctic Como no Uy Justo en el último segundo Se termina subiendo Aquí al Cliff Y de milagro Sigue con vida Maverick siempre atento A los detalles Sí, era raro Que se acabe Desaladora A la Marz No hay mucho que hacer Un problema De la Marz Y también Que desde que se le ha dado Ese nertero Que ya no puede sacar A no ser También Cómo se van a gastar Esas habilidades Aries En midgame Está siendo el que más Está proponiendo El de más smokes El de tratar de buscar Alguien mal parado Y aquí Kaka podría ser La víctima Porque mira Lion Saben que es un objetivo Que controla muchísimo La pelea Y prefieren deshacerse De él Si o en tren No aguanta bien Tienes el Ghost Shrout No tienes todavía Ningún ítem Que te permite Quitarse de encima Esa Formeteria Y ojito aquí Van a terminar agarrando A Ulu Uy Llega muy lejos El señor Chalice Vamos a poder impactar Esto para ser Lister Hammer Logra ralentizarlo Justo a tiempo El killing expree También ha muerto Winter Wyvern En otra parte del mapa Shang-Chi se hacía presente Y otra vez RNG Que toma La batuta Se va Xnova Se repliega prácticamente Y nos quedamos a 11 a 9 En el marcador Ojito que lo va a terminar Encontrando G Lo matará Tiene Difu Yo creo que sí Aunque hay rebound A ver que te sale Xnova Ahí Sashvackel también No va a caer Y Kaka lo pudo haber Como que controlado aquí Pero no había ningún Cork cerca Como para poder aprovechar El daño Ojo Chalice Uy Comete un error Lo van a matar Y le va a caer El reaper side A ver que le sale Al necropos Y lo matará Y se quedó justo Un golpecito Pero justo el tos Le permite tomarla Aquí sobre esta lámpara Algo lejos de la manta Y parece que Aries Es el que quiere Proponer en la zona de medio Y tumbar esta estructura De todas maneras Podría venirse una pelea Aquí Aries muy corto No busca la torre Que no Esa es la pelea Pero una POP Bien Están debatados Los chico de él Así Agarra Xnova Pero esto tiene como Replegarse con el rebound Ojo con eso Es el hammer Uy está muy mal parado Y no hay Última Por parte De este Winter Wyvern Que bien Se lo sacó El equipo Dormes Y termina Y al final Se come Toditito Este All the slash El poder del tiny XIXI empieza a correr Y Agnova Llega otra vez La persecución Es intensa Y es el Interhammer Lo termina colocando Latigazo Para que no pueda Ni siquiera Movilizarse Y otra vez El star breaker Llega demasiado tarde Esta Winter Wyvern Intercepta Kaka para gastar El finger Pero hay unos segundos Wintercuse Pero Chalice Tiene Una muy buena resistencia Ya no hay nada más Que hacer Para el pobre De R-Panda Este imparable Y R-NG toma la batuta En esta partida Mi estimado XIXI Yo vi que buena pelea Es esa convención De daño extra Ya que tiene Lo que es el Kayan Sangue Tiene mucho más daño En sus habilidades Va a ser muy útil Para lidiar con los propios Que menciona Porque en medio De un minuto De un minuto Bueno Que decir Otra cosa importante De downbreaker Era su Movilidad Por el mapa Creo que ese Solar Guardian Es un gran ultimate Para poder contestar Agresiones Del enemigo Y Ojita abajo Porque R-Panda Llega Como que a defender Y una cosa que hay que mencionar Es que En el 7.31 En el Dota Del 2022 No es Necesario Que todos los offlaners Vayan a sacar aura Sacar Afuera de todas las peleas A la mayoría de héroes Aunque La lectura Que buena De parte del equipo De Aries Llega mal Ahí el Solar Guardian Chalice responde automáticamente Por aquí Ahí el Fade También Rolling Tutter Wintercures Lo fuerzan un poco Y aquí el Vega Kill A ver si es que lo consiguen Kaka se va a terminar Bien del piso Viene un rebound también A Ronnie Lash Mira como aguantó Chalice Otra vez Se lanzaba Tanto Y que iba a terminar Tanqueando Ronnie Lash No te creo Uy Justo por aquí Se lanzaba Ghost Y Xnova Que trata de acomodarse Por el momento A ver si llega otra vez El Disposed Ahora un bando Por parte Del señor Kaka Para que busque El Finger of Leap Y clave esto No marca el Void Bueno Miró el Void Spirit Perdón Pero dejó abierta La posibilidad De ganar la pelea Se termina cayendo Marcy Y Ghost Empieza a golpear Silvester Hammer También que acompaña Y lo de Chalice Estaba sin vida Metió un Starbreaker Se regeneró una barbaridad Y volvió a la Teamfight Voy a ir Otra vez Sí Es el Cero Enfrentis Muchachos Aunque otra vez Miró la animización Brutal Y lo de Chalice Con este Starbreaker Lo mandó para casa Y es el Dominating Bueno Van para atrás ahora El más fuerte De la partida Ojito La combinación El Solar Guardian Va a terminar cayendo Buen momento La rentización Es bastante buena No lo deja ni reaccionar El pobre del Tangolier Muy tarde La reacción de Shang-C Y querrá matar a Kaka Pero ahí es imposible Una tarea difícil Y duro de matar Este Lion TK también Trata de correr Por la calle El remanente Bien colocado El Nova Se busca el D-Pose Lanza para atrás Reposiciona Manifestación La copia Y otra vez BKB Pero no aguanta nada Está Winter Wyvern Y Ulu Ya no va a tener En 80 segundos Seguridad a la magia Se metía con todo G Pero Insuficiente Llegar el enlace Lo va a terminar tanqueando Hoy quien TK Ha sido la mitad de daño Nada más Y otra vez El Roly Thunder Para tratar de condicionar BKB de G No hay silencio Que lo termine Fernando en seco Y tratará de desconectar No sé si se repliega Pero no Terminan interceptando Al CK Que no sé qué Debería hacer Acercándose Cacalobús Que le cortó Muy bien El Solar Guardian Es imposible No Y ya hablábamos De Downbreaker Y el increíble Que termina siendo Esa Ahora Probablemente Tengo una chata Uy Ojito Solar Guardian Aquí Porque estaban Esquenerando Alguna inización G ya había forzado Este Roly Thunder Uy Termina interceptando A Charly Saki Y Ulu Que no quiere gastar La BKB aún El KB Que termina desapareciendo Cuestión de segundos Y es bastante profundo El daño que termina Generando RNG No se encuentra Con Rory Le termina lanzando El Omnilat Sin miedo a nada Por aquí La pasiva Ni siquiera le termina sirviendo Perdón La habilidad del Shirt A Shaq Si no le termina sirviendo Y ya está Servida señor La peor victoria Para el equipo de RNG En la serie Uy Y contundente Y una Ejecución Brutal De la partida De la partida